Continuamos con el contenido del Super Meridiano y en esta ocasión ya pudieron ver en el video más o menos quienes tenemos aquí en nuestra sala del Super Meridiano, un cantante, compositor que ha pegado temas como, a tan solo una hora y el día tapa playa, con nosotros está en esta sala meridiana Gabriel y su esposa Oriana Lucas que engalanan la sala del Super Meridiano, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias a ti, Gabriel Pagán, Oriana Lucas, tremenda combinación porque Gabriel, compositor, productor musical, pianista, guitarra, voz, música tropical, música urbana, Dios mío, polifacítico total, pero entonces Oriana es compositora, es cantante, la mueve la pasión y el amor, yo entiendo que esta pareja, aparte de una fábrica de talento, tiene que generar una muy buena música que es la que ustedes andan promocionando, que es Río, ¿me pueden hablar un poquito de eso, por favor? Arranca tú adelante. Bueno, Río nació, obviamente cuando me enteré que estaba embarazada, fue una idea que le di a Gabriel y le dije, ¿qué mejor regalo le podemos hacer a nuestro hijo? Si no, trae la música, que es lo que hacemos. Y lo invité, le dije, ¿te sumarías? Y él me dijo, por supuesto, yo soy papá. Y bueno, nació de ahí, compusimos el tema, grabé el video cuando estaba embarazada y en verdad fue en pandemia y por eso lo mantuvimos un poquito en secreto hasta que ya se notó. Que ahorita dijimos, bueno, sí, sí, ella me estuvo diciendo que tiene cinco meses. Y dime una cosa, después que nace el bebé, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sentimiento despertó este niño luego de verlo? Porque antes de nacer ya le compusiste una canción, me imagino que viene por ahí un álbum ya luego de tener el bebé. Pues bueno, la verdad que me sentí bastante motivada, o sea, más que todo después de todos esos meses uno crece muchísimo como persona, evoluciona más que todo emocionalmente, tú creces mucho y son tantas las ganas de querer hacer tanto porque estuviste nueve meses como en gestación que yo ahorita tengo es hambre del mundo y más que todo por él también. Tengo un propósito, mi vida empezó ahora. Ahora, eso es así. Gabriel, estás promocionando este tema a pasito lento que está muy cool y vamos a disfrutarlo. Aquí hablamos un poquito de la composición, todo lo que tiene que ver con este tema. Bueno, mira, realmente yo ando promoviendo Río, que es la canción de Oriana junto conmigo. A pasito lento ya tiene varias semanas que ha entrado a sonar en la radio dominicana, también en otros mercados. Recientemente acabamos de sacar el primer, bueno, el video de esta canción que lo pueden también chequear en YouTube, que seguro lo van a ver también por ahí. Ese que está por ahí en pantalla. Exacto. Ese es a pasito lento que es un merengue bien bailable, bien jocoso, bien pegajoso y que yo creo que sigue la misma línea de a tan solo una hora y otras canciones que quizá he trabajado por esa misma línea. Gabriel, tú como dominicano, pero como un dominicano internacional eres la persona idónea para responderme a esta pregunta. Se han adjudicado una crisis que se ha estornado en cuanto al merengue dominicano. Tú cantas en tu país internacionalmente, ¿cómo tú desde adentro y desde afuera ve la posición del merengue aquí en la República Dominicana? Mira, yo no diría solamente la República Dominicana, yo diría la posición del merengue en sí. Yo siento que el merengue quizá no está en su mejor momento, esto no es un secreto para nadie y tampoco hay por qué ocultarlo o tratar de vender algo que no es la realidad. Pero el merengue, o sea, los que sí digamos que hacen o trabajan mucho por el merengue, generalmente es porque tienen un repertorio o ya tienen un historial. La gente generalmente contrata al que hace merengue, no por canciones pegadas actuales ni por tampoco trending mundiales, sino por la mayoría de las veces por los repertorios o la historia que cargan cada uno de ellos. Voy a te digo, o sea, yo lo que siento es que el merengue, el merengue es un género, el merengue no está en crisis. Lo que está en crisis son los, en cierta forma, los exponentes. Hacen falta nuevas inyecciones, hacen falta nuevas propuestas, hacen falta nuevos jóvenes que vengan con propuestas interesantes, llamativas y con un concepto distinto a lo que ya hay. Lo que ya se hizo ya está ahí. Yo siento que lo que hace falta son jóvenes, aún más jóvenes que yo, que Manny, que La Jaza, que Omega, porque a La Jaza y Omega yo creo que tienen más tiempo. Igual Manny y yo tampoco somos ni que niños, somos ya hombres de hecho y derecho, que realmente estamos en cierto público, que tampoco son niños. Que sí hay muchos niños que consumen otra música. Bueno, sí, pero yo creo que el merengue para reinventarse o reubicarse necesita nuevos niños, nuevos jóvenes que vengan con propuestas interesantes y diferentes. Y tú como cantante del merengue, aunque no sea ese solo género que tú desarrollas, ¿no te sientes tú con el compromiso de echar para adelante, de darle buena fama, de tú hacer sentir que el merengue se está reviviendo? Sí, pero él no puede solo. No, pero ya que tú, pero oye la pregunta, Jen, ya que tú eres de los artistas merengueros más joven y que ha impulsado mal merengue fuera del país, ¿no te sientes tú con algún tipo de compromiso? Mira, el compromiso yo creo que ya viene adjudicado al simple hecho de yo querer echar un pleito con un género que no se escucha en muchos otros lugares. Sí. El simple hecho de yo muchas veces desenvolverme o codearme con gente que está en otros géneros y que está teniendo éxito en otros rubros de la música, me dicen que tú estás haciendo merengue. Y yo, sí, Flaco, yo hago merengue, escucha lo que yo hago. Y dicen, guau, de verdad, que es raro porque es algo poco común, tú encontraste con un joven que está haciendo merengue hoy en día. Sí, y déjame, perdón que te interrumpa, porque es importante esto que voy a decir. Tú cantas muy bien baladas, te desenvuelves bien también como en el género pop y aún así insistes en hacer merengue. Ya con eso tú estás diciendo, escóchale, yo sí quiero impulsar mi género, sí quiero que el merengue salga adelante, pero no puedes solo, necesitas el apoyo de los demás exponentes de nuestro país que de verdad deben hacer algo urgente como para que el merengue no decaiga y que continúen los éxitos. Te pongo un ejemplo, no existe género alguno que se mantenga con uno, ni con uno, ni con tres artistas. Para eso tiene que haber múltiples, digamos que opciones o gentes haciendo cosas, porque el merengue tuvo el éxito que tuvo en los 80, porque habían 250 mil bandas al mismo tiempo apostando. Había opción, había diferencia, había, digamos que variedad, diversidad a la hora de tú decir, bueno, pero hay 50 mil gente invirtiendo en un género y haciendo música nueva y haciendo promoción y trabajando, te dicen, bueno, hay calidad, chévere. Pero hoy en día yo creo que la forma de escuchar música ha cambiado con todas las plataformas digitales, que YouTube, que no sé qué, el sistema ha cambiado, el público ha cambiado, es mucho más exigente. Yo creo que hoy en día ya la gente escoge y sabe lo que quiere escuchar. Entonces al final depende de nosotros los artistas el trabajar y dar un producto que conecte y que realmente guste al público para que quieran consumirlo. Entonces antes de que ustedes nos pongan a nosotros a disfrutar de su buena música y de su buena letra, a nosotros y al público que está ahí fielmente, quisiera saber Oriana, cómo tu país o en tu país han recibido esa hermosa canción dedicada a tu bebé, la canción de Río. Bueno, la verdad que estamos trabajándola también en Venezuela, justamente ese es el otro mercado que estoy apoyando full y es chévere porque yo llevo mucho tiempo también que no he ido a Venezuela. Espero poder volver, pero justamente la semana que viene es que vamos a empezar fuerte con Venezuela. Yo estaba dándole chance a Dominicana para presentarme por aquí y saber que me conocieran. Pero Venezuela, claro que sí, me reciben con todo el amor y recordarse de que estoy por aquí igual dándole. Oriana, antes de que nos vayamos a disfrutar de la canción, estuviste en La Voz USA. ¿Qué se siente tener a Carlos Vives de Coache? Hámalo un poquito de eso. Uy, guau. Bueno, eso fue una conexión bastante impresionante. Desde el momento que nos vimos, él tiene como una energía bastante parecida a la mía. Sí. Y pues fue bastante, una experiencia increíble. A mí me hizo crecer también mucho como artista, tener la oportunidad de trabajar con alguien como él que lleva una trayectoria enorme. Impecable. Y nada, me lo llevo guardado aquí y estoy segura que el día de mañana cuando me lo consiga por ahí, él sabrá. Porque fue una conexión bastante especial y musicalmente también trabajamos algo súper chévere. Hicimos salsa y eso para los dos fue súper increíble. Bueno, entonces, ¿qué tal si ya pasamos a escuchar ese tema? Son los dos, van a cantar, primero vas a cantar, ¿cuál me vas a cantar? Yo te voy a cantar el Río, porque yo que quiero que la gente escuche. Río, vamos con el Río. A pasito lento para bailar, la gente te la pongo. Es la que tú andas promocionando, pero quieres que le presten más atención a este tema tan especial, señores. Vamos a disfrutar del tema Río. Gracias. Contigo en un viaje me pierdo y exploramos el universo. Yo te buscaba desde hace un tiempo, no se describe esto que siento. Contigo en un viaje me pierdo y exploramos el universo. Yo te buscaba desde hace un tiempo, no se describe esto que siento. Ya llevo días imaginando cómo sería en mis brazos tenerte. Me tiene en el aire volando, ya deseando el primer día verte. Mami se muere por estar contigo, sí. Papi, no deja de hablarte al oído. Afortunada con la vida he sido, ya sé que no es tiempo perdido. Mami se muere por estar contigo, sí. Papi, no deja de hablarte al oído. Afortunada con la vida he sido, ya sé que no es tiempo perdido. Contigo en un viaje me pierdo y exploramos el universo. Yo te buscaba desde hace un tiempo, no se describe esto que siento. Contigo en un viaje me pierdo y exploramos el universo. Yo te buscaba desde hace un tiempo, no se describe esto que siento. Mira, de verdad que se me erizó toda la piel y este es un tema que se puede dedicar. Ay, de verdad. Es una letra porque la buena música no muere. Es una letra de esas que se mantienen como esas canciones navideñas que tú dices, llegó Navidad y hay que escucharla. Es una música, es una letra que toda mujer embarazada debería dedicársela a su bebé, un baby show, hasta TikTok. Gracias, Soriana, por estar con nosotros. Para nosotros es un placer. Vamos a consumir esta música que es muy buena y yo me quedo con Río en mi corazón. Vamos a una pausa y regresamos con más en el Super Meridiano. ¡Gracias!